En horas de la tarde, la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, en conjunto con el Movimiento de Mujeres del Mar, más conocidas como Orquídeas del Mar, se concentraron para dar a conocer los logros que se han obtenido en el año 2016. En materia de derechos, así como de los abusos de poder cometidos a las mujeres que se dedican a este trabajo, hemos avanzado mucho, sostiene Aida Lainez. Bueno, uno de los desafíos que hemos tenido es poder organizar a las compañeras en la región de Centroamérica y el Caribe, que son siete países, a las cuales venimos fortaleciendo las organizaciones de trabajadoras sexuales, donde se ha venido fomentando que las trabajadoras sexuales son las que demos la cara ante los medios de comunicación, que las trabajadoras sexuales sean las que lideren las propias organizaciones, y que tengamos voz y voto en todos los espacios donde participamos como mujeres trabajadoras sexuales organizadas. Tenemos visibilidad de las trabajadoras sexuales a nivel de la región. En algunos lugares específicos de la ciudad de San Salvador se pueden ver mujeres que se dedican al trabajo sexual y por ende son discriminadas, por lo que hacen, en ocasiones sufren maltratos de diversa índole. El objetivo es que se respeten los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales y que se respete nuestro trabajo también, porque estamos diciendo trabajo sexual es trabajo y no es igual a trata. Hay que hacer las dos separaciones y en eso también estamos trabajando, sensibilizando al personal de salud, al CAN, a la policía, porque creemos que la gente discrimina porque no conoce. Desde el año pasado estas organizaciones vienen trabajando en un anteproyecto de ley para ser presentado a la Asamblea Legislativa con el fin de que exista mayor protección para las trabajadoras sexuales. Anteproyecto de ley, o ya estoy contando con una ley, aunque sabemos que muchas violaciones de los derechos que hoy en día se viven en el trabajo sexual, a lo mejor va a costar, pero ¿qué va a pasar? Tenemos ya teniendo una herramienta para poder trabajar libremente y que las compañeras se apropien de esa ley. Las mujeres trabajadoras sexuales consideran que el año 2016 fue muy exitoso porque pudieron lograr algunos objetivos trazados, pero aún faltan muchos retos por cumplir. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe de Kervil Vásquez.